¿Por qué has tenido que venir? Me pareció lo más natural, no pensé que te lo ibas a tomar así. Pero si no te das cuenta de lo que eres. No, dímelo tú. Pues un travesti de mierda, así de claro. Y encima quieres comportarte como una persona normal. Mira, yo tengo mi vida aquí en el pueblo, y no estoy dispuesto a perder mi reputación. Pobre Miquel, estás hecho un lío. Jodas. ¿Quieres que me vaya? No. Intenté suicidarme una vez en casa de mi madre. Me tomé treinta y tantas pastillas y estuve muy mal. Bueno, como que me estaba muriendo. Y si no es por el médico, de esa no salgo. Pero lo más importante es que cuando ya pude empezar a hablar, le conté todas mis penas. Pues eso, que si yo era diferente a los demás, que tenía un problema muy especial, que era un homosexual en resumidas cuentas. Y resulta que entonces él me dice tranquilamente que ya lo sabía. Fue como si de repente lo viera todo claro. Había estado ocultándome de la gente creyendo que guardaba un gran secreto. Y hasta el médico lo sabía. A partir de ese momento cambié radicalmente y empecé a aceptarme como era. ¿Y ahora soy feliz? Te juro que si volviera a nacer me gustaría ser como soy. Pero sin tener que pasar por lo que he pasado, claro. Gracias. 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 Gracias.